Sí. Fue Carlos Castellano con las mejores deportivas. Adelante, señor Carlos Castellano. Saludos, amigos. Sean todos bienvenidos a las deportivas de al día con Puerto Plata por Radio Isabel de Torre, La Reina, 98.9 FM. Entrando al Béisbol de las Grandes Ligas ya en su etapa final de la temporada regular, ayer el equipo de los Padres de San Diego se clasificaron con un triple play comandado por el dominicano Manny Machado, derrotando cuatro carreras por dos a los Doyos de Los Ángeles. Manny Machado se fue de 4-1. Fernando Tatis de 4-0. Teoscar Hernández se fue de 3-2 por el equipo de los Doyos. Mientras que Milwaukee derrotó 7 por 2 a los Piratas de Pittsburgh. Gulliadame de 4-2. Dos anotada una impulsada. Brian De La Cruz de 3-1. Cleveland derrotó 6 carreras por una a Cincinnati. José Ramírez de 4-2 con dos anotadas. La salvó en Manuel Clase, su número 46. Se perfila para el candidato al Cy Young de la Liga Americana. Cuatro ganados, dos perdidos. Una efectividad de 0.62 con 72 entradas lanzadas en esta temporada. Eli De La Cruz y Santiago Espinal se fueron en blanco en tres turnos. Mientras que Baltimore derrotó 5 por 3 a los Yankees de Nueva York. Donde Soto se fue de 4-1. Jason Domínguez de 1-0. Boston 6 por 5 a Toronto. Brian Bello lanzó en ese encuentro. Salió sin decisión. Cuatro entradas, dos hits. Dos carreras, cuatro ponches para él. Vladimir Guerrero de 4-1 con dos carreras impulsadas. Mientras que Atlanta derrotó 5 carreras por una a los Mets de Nueva York. Marcelo Zuna poniendo números grandes en esta temporada. De 3-1. Una anotada, una impulsada. Jornal número 39. Siguiente, dos carreras impulsadas para El Oso. El orgullo de Jaina. Ramón Laureano de 4-1 con una anotada. Malviento de 4-2 con una anotada. Una impulsada. Y perdió el dominicano Luis Severino. Once ganado, siete perdidos. Lanzó cuatro entradas, siete hits. Cuatro carreras limpias con cinco ponches en su actuación en el día de ayer. Los Marlins 4 por 1 a Minnesota. Donde Jesús Sánchez se fue de 4-1. Willy Castro de 4-2 en ese partido. Y Houston se clasificó en el día de ayer también. Cuatro carreras por tres derrotaron a los Marineros de Seares. Donde ganó Flamengo Valdés. Su partido número 15 de la temporada con siete derrotas. Cinco entradas, dos tercios de entrada. Ocho hits. Tres carreras. Cuatro ponches para él. Jeremy Peña se fue en blanco en tres turnos. Julio Rodríguez de 5-1. Jorge Polanco de 4-4 con una anotada. Dos impulsada. Jorge Rodríguez de 16 para él en esta temporada. Así concluye la actuación de los dominicanos en el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. En el balonceto de Trital, Bameso ayer a doble cartelera derrotó 82 por 77 a San Lázaro. Los Prados derrotaron 86 por 74 al millón. Ese evento deportivo continuó en el día de hoy con doble cartelera a partir de las 7 de la noche. Que por causa al aire acondicionado en el pabellón de voleibol se mudaron al Club San Carlos para seguir la jornada regular del balonceto de Trital. En la pelota invernal de la República Dominicana iniciaron los entrenamientos en esta semana. Y se integraron grandes figuras por el equipo de los leones de recogido. Se integró el dirigente Alberto Pujol y también Martín Maldonado como catcher, el boricua. Prefiere jugar aquí y no jugar en su país, en el puertorriqueño. Con Licey, con la inclusión de César Valdés, Elisalberto Bonilla, Jonathan Aro, también Hansel Roble, Eulicio Joaquín y Juan Carlos Mejía. Fueron figuras importantes que se integraron el lunes pasado a los entrenamientos. Mientras que las aislas tibáneas, con el dirigente Manny García, Carlos Martínez del Tsunami, Wolfing Obispo, Eni Romero, Richard Rodríguez y Marco Di Plante. Fueron figuras importantes del equipo de las aislas tibáneas para iniciar esta temporada. En la liga de verano, donde falta una fecha por jugar y así están las posiciones, los granjeros de Moca ya clasificados, se va a definir o se definió el segundo y tercer puesto por el Rube Average, el promedio de carrera permitido y anotado. Y según los estatutos, quedaron Arrocero, Bravos y San Francisco Macorí. Y según la cantidad de carreras permitidas, clasificaron San Francisco Macorí en segundo y los mineros de Bonao en tercer puesto, según el reglamento de Coro Average. Entonces, esa serie será un 5-3 que inicia este fin de semana. Atlántico quedó con un partido por jugar, pero fue uno de los equipos que más carreras permitió en esta temporada regular. Hoy continúa el torneo de Intercalle del Club Gustavo Amejar a partir de las 7 de la noche donde los Balcanes se enfrentan frente a Locacuse a las 7 de la noche y la calle Villa Nueva frente a la calle Duarte a las 8.30 de la noche en el Club Gustavo Amejar a la calle Duarte de aquí del municipio San Felipe de Puerto Plata. Y también hoy inicia la final del U25 del CDF con los dos equipos, con Ani y Padre Granero. Una serie bastante interesante entre estos dos conjuntos. Mucho talento en ambos conjuntos, así que no se pierda a partir de las 7.30 de la noche. Con esta información, hemos ido a la parte final de Al Día en los Deportes por los 98.9 FM.